hola mis chatitos bueno pues esta es una comida muy rápida así que voy a ocupar un cortador y le pondré el número 3 voy a agarrar dos papas ya limpiecitas peladitas y voy a tratar de ser rodajitas y miren qué bonitas quedaron vamos a ocupar una olla express o puedes usar una olla eléctrica pero bueno yo lo voy a hacer un poquito más práctico para las personas que no tienen máquina eléctrica voy a añadir dos ajos pimienta muy poquita sal media cucharadita de de consomé de tomate y claro que no puede faltar la estrella principal que es los visteces mi esposo compró como 10 visteces así que los así como venía la en el paquete así lo estoy partiendo por la mitad es la selección aquí se puede decir haciendo selección este no viene babosa a la carne viene muy limpiecita así que por esa razón no la lave no la limpie y por eso es que la estoy partiendo así en tiritas largas y miren listo ya si tú quieres hacerlas con tiras más pequeñas pues lo puedes hacer bueno pues yo estoy añadiendo ahí mi carne sin grasa sin guisar sin manteca sin nada de nada y lo voy a echar pues a mis papas bueno a continuación cuando yo hice el pozole se acuerdan que hice mucho guisadito no sé cómo se puede ser caldito del chile del california y el pasillo no sé cómo se llama ese ya lo tenía listo y congelado en caso que ustedes no tengan y no quieran hacer el guisado de los chiles y que los coces aquí que los jueces aquí que los cuelas entonces pueden usar esa lata que miraron este que también es lo mismo trae el mismo chile y lo puedes conseguir las tiendas de la 99 y listo muchachos bueno como yo si tenía chile ya preparado estilo del pozole pues lo que estoy haciendo es que estoy colando el chile y este estafado se va a enmarinar por 20 minutos ahí dejé yo mi carne y si se fijan no le eché agua esta taza más o menos este era como una taza y media de puro chile concentrado y miren si se fijan nada de jugo le eché si quieren las personas que les gusta mucho el vinagre ahí le pueden echar una cucharada de vinagre para que sepa delicioso pero bueno nosotros tenemos un problema que nos pega agruras así que yo no le eché vinagre y listo muchachos ahí se quedó 20 minutos sazonándose la carne las papas y así tú quieres echarle más pimienta puedes echarle más pimienta como yo le estaba echando más pimienta a pesar que le había echado consomé sal y todo me salió un poquito desabrido pero es más mejor que quede desabrido a que te quede muy salado bueno continuación voy a echar orégano y se me olvidó echar la hoja de laurel así que ahí mismo puedes echar una hoja de laurel bueno pues ya tape con hoja de papel aluminio no quise poner en la olla express no quise tener ningún accidente que se me fuera a tapar o que se me fuera a pegar pero miren qué bonito quedó el estofado listo en media hora ya estaba listo y ahí se quedó con el vaporcito lo apague y miren qué bonito quedó nuestro guisado de carne bueno pues espero que te haya gustado esta sencilla y deliciosa comida pues de la chata yo